El Heretics R-C Tiene esto, gente Hay que usar la cabeza, manitos Yo puedo creer que le entra a ese misil No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Un poquito, amigo El Heretics R-C En el chat, please Oh, fuck us Giorgio Ahí estoy viendo el mensaje de Giorgio Esto he querido que sea abierto Para que todo el mundo tenga posibilidad de estar No, al final buscamos gente que sepa entretener Que puedan entretener que tenga esto No, al final buscamos gente que sepa entretener No, al final buscamos gente que sepa entretener No, al final buscamos gente que sepa entretener Porque yo quería entrar al Heretics Hice una juntada para que venga la gente Y no vino nadie Pero bueno, yo quiero estar En serio que quiero estar ahí Voy a España cuando quieras Yo quiero estar aquí Que sepa entretener No, al final buscamos gente que sepa entretener No, al final buscamos gente que sepa entretener No, al final buscamos gente que sepa entretener Y bueno, espero que les haya gustado esto No sé si esto va a estar en el final o en el medio del video Pero les quería agradecer a todos los que me hacen el apoyo A todos los que ponen en Heretics Chivo a mis comentarios A todos los que quieren que estén en Heretics Les agradezco una banda, en serio Para los que no me conocen Les quiero contar un poco sobre mí Yo tengo 19 años Estaba estudiando la carrera Marketing La tuve que dejar por esto de YouTube Para postarle todo O sea, dejé de estudiar para dedicarme a esto Y desde entonces estoy esforzándome día a día Para seguir mejorando en cuanto a juego a Fortnite Y en cuanto a YouTuber y en cuanto a streamer Básicamente creador de contenido Yo personalmente me encantaría ser parte de Heretics Me iría a vivir a España si hace falta Me iría a unos meses si hace falta Haría lo que sea Porque la verdad que yo me quiero dedicar a esto Y Heretics es como Además de que soy tipo un fanboy de Heretics Es como un logro personal pero increíble estar ahí Y bueno gente Si no están suscritos a mi canal Los invito a suscribirse Apoyan a una banda solo apretando el botón de suscribirse Y vamos gente Vamos Latinoamérica Quiero que me comenten de qué país son En los comentarios pongan de qué país son Y dejen me gusta al comentario del país que sean Y vamos gente Yo sé que podemos Todos juntos tenemos que estar en esta Heretics Chihuah Vamos todos a Latinoamérica Todos juntos Y recuerden usar el hashtag Heretics Chihuah Y antes, 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 antes de terminar Les dejo mis redes sociales Como acá Instagram Tomivarel-bajo Y mi Twitter también Que si quieren ir Últimamente lo estoy usando bastante Y digo cosas que no digo por otros lados Así que ahí está Y bueno gente Dejen su like Y nos vemos en la próxima Dale al pulgar Chau chau Heretics Chihuah Chau 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 Chau